Ah, 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 ah De lo que ha salido les da el mirar, me puso te va Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah everything I, eh, 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 I, eh, 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 i, eh Quíteme que la cama sucia, y tu cuello ya de enceba, contado en un poco de dudas. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Empezamos la gente porque yo te llegué de ganas Que viva mi tierra, mi casa, y de fecha de esta cabrita Que con colorado ya la que se está, montado en tu parte de la vida Se me conforme a la luz y me dios y me dios y me dios Y es que me buscamos en tu parte de la vida Y es que me buscamos en tu parte de la vida Es que me buscamos en tu parte de la vida Ese contra es la vida, te haré la vida Y de fecha de esta cabrita Que con colorado ya le naquan Que con colorado ya le naquan Que con el alma es tu parte de la vida hay que ver, vámonos con el toro mambo compadre, dice y arriba las mujeres y acá está la gente ahorita de Guajardo compadre la gente ahorita de Guajardo compadre que sabe todo, que viene todo, lo que yo quiero es corear que sabe todo, que viene todo, lo que yo quiero es corear que sabe todo, con una vaca, con un chilo, que yo quiero es corear la gente ahorita de Guajardo compadre la gente ahorita de Guajardo compadre Así la palma se mete en su calma, sus ojos se visten en una cara así, hermoso sombrío en la audiencia, y de mi alma que linda eres tú. Se siente limpiaré, mi alma que lo formó, que por tus olillas tiene, te quiera acordarme yo. ¡Eh! ¡Es para mí! ¡Eh! ¡Es para mí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es para mí! ¿A qué darías alcanzado? ¿Otra? ¿Otra? ¿Quieres seguir zapateando? ¡Sí! ¡Sí! Y arriba las mujeres ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! Toro, 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 Toro se llamaba, pero le cambiaron con break a mame y se le quedaba. Toro, 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 Toro se llamaba, pero le cambiaron con break a mame y se le quedaba. Toro, 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 Toro se llamaba, pero le cambiaron con break a mame y se le quedaba. Toro, 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 Toro se llamaba, pero le cambiaron con break a mame y se le quedaba. Toro, 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 Toro se llamaba, pero le cambiaron con break a mame y se le quedaba. Seguimos adelante, yo se cansaron Me dices los que laminaron A mí que le canso me enseñan Mis hijos se murieron Ahí va la bella, no vale el mar Me dicen los que laminaron A mí que le canso me enseñan Mis hijos a los be Market Gracias por ver el video.